Este domingo, en pleno Día de Mercado por la Carrera 11, con calle 14, se presentó un accidente. Según la información del Cuerpo de Bomberos de San Gil, una mujer sufrió una fractura en su tobillo derecho al pasarle un vehículo por encima. Aunque aún no se conocen cómo fueron los hechos, esta persona fue auxiliada y trasladada al Hospital Regional de San Gil. Donde sale afectada una ciudadana de aproximadamente 65 años de edad, la cual presenta al parecer una fractura en su tobillo derecho. Por unidades del Cuerpo de Bomberos se le da la atención prehospitalaria y se traslada al Hospital Regional de San Gil en ambulancia de este mismo hospital. La recomendación que se le puede dar en estos casos a la gente es que por favor utilicen los andenes y a los señores, a los conductores, que por favor en estas áreas de influencia masiva de habitantes sean más prudentes con la velocidad de sus vehículos.